¿Qué tal, qué tal gente del internet? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora te encuentres viendo este video. Regresan las reseñas, estuve un poco ausente por motivos laborales, hemos estado dándole duro al Twitch, pero también no hay que descuidar YouTube, ya aquí estamos. Y vamos a hablar de un juego que acabo de terminar recientemente, tanto en stream como fuera de stream, que es Resident Evil 8, mejor conocido como Resident Evil Village, la villita. Yo sé que estoy llegando tarde, pero ustedes saben, mis hermanos, que la situación de las nuevas consolas es complicada. Hay una escasez muy notoria y aparte no están nada baratas, pero corrimos con la suerte de poder encontrar un Play 5. Entonces ahora vamos a dedicarle tiempito, vamos a dedicarle cariño, vamos a ponernos al corriente Miles Morales, Final Fantasy VII Intermission y por supuesto Resident La Villita. Es un juego interesante, no creo que sea mal juego, tampoco creo que sea de lo mejor de la franquicia, pero ¿por qué esto? Sobre todo porque sí siento que se acerca peligrosamente a lo que fue Resident Evil 6, que si bien no es malo como juego de acción y de disparos, si es un mal Resident Evil, porque abandonó totalmente el terror para adentrarse al mundo hollywoodesco de Michael Bay con explosiones, balazos, SWATs, el Call of Evil como se le llama. Entonces, sin más, vamos a darle, suéltame el primer clip, ahí lo tenemos. Y este clip es importante y les quería enseñar este intro porque es lo que nos va a poner en el mindset de qué es esta historia. Empieza justamente con un libro de cuentos y eso es muy importante para entender cómo se va a desarrollar el resto de la trama. No se preocupen, no les voy a spoilear nada. Yo sé que el juego ya tiene unos cuantos meses afuera, pero jamás voy a darles spoilers de cosas que a mi parecer sean interesantes o importantes, pero nada más quería enseñarles el intro así de manera rápida para que vean a qué me refiero. Resident Evil, a diferencia de su, no competidor, pero de un juego muy cercano a él por pertenecer al mismo género que es justamente Silent Hill, se diferenciaba por tirarle mucho más a la ciencia, a los virus, a la manipulación genética y todas estas cuestiones. Sin embargo, que este juego empiece directamente con un cuento de hadas, con una fantasía popular de una región pérdida y no identificada de Europa, te dice mucho, ¿no? Inclusive yo creo que sí se pasó un poquito Capcom porque te da todos los spoilers que necesitas saber de la trama, del orden de qué va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder y con quién va a suceder. Entonces, ese cuento de hadas al inicio es básicamente el resumen de la historia descaradamente. Pero, aún así, lo interesante del juego, más allá de saber la historia, porque créeme que es historia Resident Evil japonesa, incoherente por todos lados, fantasiosa por otros, lo importante de este juego es la ambientación, y creo que ahí es donde triunfa bastante. Es un juego tenso, no tiene tanto terror como el 7, le tira un poco más a la acción. Aún así, creo que es muy divertido de jugar. Tiene sus partes muy buenas, tiene sus partes muy malas, rumbo al final da un giro que yo no esperaba, pero ya después de que lo analizas dices, sí, tiene sentido, tiene lógica, no es que esté mal, pero sí, no sé, es una juxtaposición muy extraña y decisiones de producción de Capcom que sí te quedas rascándote la cabeza en señal de duda de por qué hicieron esto. Pero bueno, ¿por qué digo que se parece un poquito al 6? Ustedes recordarán que el 6 está dividido en cuatro campañas, la campaña de Leon, la campaña de Jake y la campaña de Chris. Terminas estas tres campañas y se te desbloquea la cuarta, que era la campaña de Ada. Cada una tenía su propio saborcito. La de Leon, que es la favorita de la mayoría, pues le tira más hacia el terror con zombies y demás. La de Chris es totalmente acción con los yuavos y disparándole a cosas gigantes con torretas y explotando China y demás. La de Jake también tiene acción, tratando de emular un poquito el 3 con el Ustanak. Y Jake tiene sus movimientos de combate avanzados. Y la de Ada es un poco más stealth, ahí persiguiendo al Simmons. Aquí, pese a que es una sola campaña, sí está muy dividido el juego. Es una decisión muy extraña, que no te dejen elegir el orden. Creo que un hub central, que aparte existe el hub central, o sea, ahí estás, ahí encuentras al duque, que funciona exactamente igual al vendedor del 4. Nada más que este sí te vende balas, lo cual está más chido. Y también te cocina. Si cazas animales, si cazas pollo, cerdos, cabras, pescados, pues te puede preparar diferentes platillos que suben permanentemente tus estadísticas. Dígase defensa cuando te estás cubriendo, igual como lo hacías en el 7. Nada más que ahora tienes una nueva mejora. Cuando haces la defensa en el momento preciso, puedes volver a apretar el mismo botón y empujar al enemigo, lo cual genera espacio entre él y tú, lo paraliza momentáneamente, te da tiempo perfecto de recargar o de apuntar a la cabeza o al punto débil, porque no todos los enemigos tienen el punto débil en la cabeza. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y tu salud, lo cual es importante. Sobre todo en dificultades altas, tener más salud para que no te bajen de un solo golpe, creo que ayuda bastante. El inventario es muy similar al del 4. Tienes esta parrilla donde juegas un poco Tetris para acomodar todas tus armas, que no está mal, pero siento que sí le quita mucho de la tensión, porque siempre vas a tener armas disponibles, llaves, objetos de curación y demás. Y Resident se caracterizaba por eso, ¿no? Se caracterizaba por limitar tu inventario con 6 espacios u 8, dependiendo del personaje, tener que decidir qué se iba al baúl, qué no se iba al baúl, la dimensión tri, que es como la llaman los gorditos, que todos los baúles están conectados. Entonces, si guardas una pistola en el baúl de la comisaría, lo encontrabas, esa misma pistola en el baúl del laboratorio de Umbrella. Pero bueno, aquí tienes mucha flexibilidad en ese aspecto, porque la dificultad en cuanto a exploración también está muy bajada de tono. Es un Resident Evil sobre ruedas, no necesariamente al estilo de Umbrella Chronicles, que literalmente es un disparador sobre rieles, pero sí es muy lineal. A ratos te da la impresión de que no, a ratos piensas que estás explorando y que es semiabierto, pero la realidad es que no es así. Casi todas las puertas que intentes ir al principio van a estar cerradas. La única puerta abierta es el camino a seguir. Entonces, no hay chance de que te pierdas. Un poquito haciendo backtracking o regresándote a ciertas áreas cuando ya tienes más llaves, como en el Castillo Dimitrescu o la fábrica de Heisenberg, pues que sí. Sobre todo la fábrica de Heisenberg sí te puedes llegar a perder, porque sí es más laberíntica en su diseño, más oscura, más intrincada, tiene diferentes niveles, los villanos son más molestos, tiene como más ese toque de survival horror steampunk. Pero, aún así, el camino, si quieres nada más como seguir la historia, solo es uno. No hay pie a equivocaciones, no te puedes pasar. Si das una vuelta mala y llegas a una pared, o llegas a una puerta a la que no tienes llave y te dicen tienes que regresar. Entonces, cuando agotas todas tus opciones, al final solo te va a quedar un solo camino. El intro también es muy, muy pausado, muy lento, es muy... Vamos a construir la tensión poquito a poco, desencadena en una casi autoparodia. Estaba a dos secuencias, a dos escenas de ser un autoplagio por parte de Capcom, porque les encanta explotar Resident 4, ¿no? Entonces, volver a poner esta sección donde la aldea, todos los enemigos de la aldea atacan al protagonista hasta que suena la campana y se van, pues es exactamente igual, ¿no? Es que aquí, bueno, y tal, no dice qué, van a ir al bingo. Pero fuera de eso, y que hay nieve, y que no son españoles, como en el 4, pero funcionan igual, ¿no? Los enemigos base, los lycans, creo que son un buen reto. Pueden esquivar, pueden zigzaguear, se sienten ágiles, no llegan al grado de los yuavos que también tenían armas y metralletas. Alguno que otro traerá una espadita, traerá un hacha. Los ghouls o zombies un poco más tradicionales en cómo funcionan de su andar lento y que no son tan agresivos a la hora de atacarte, funcionan bien. Bien, y ya después, rumbo a la última parte, pues sí tenemos a los enemigos un poco más intensos, que necesita ser un poco más estratégico, inclusive forzar la agresión, porque cubren su punto débil y tienes que hacer que lo destapen. Por eso yo creo que la zona de Heisenberg es la mejor. Pero regresando a mi argumento inicial y el argumento central de este video, que es justamente, es la estructura de Resident 6. Cada zona que pertenece a uno de los cuatro señores, de los cuatro mandamases, Lady Dimitrescu en su castillo, la casita de los sustos de Dona Beneviento, el pantano, molino, laboratorio tipo Frankenstein de Moró, que también es una referencia a la isla del Dr. Moró, donde combinaba humanos con animales. Mala película, terrible película con Val Kilmer y Marlon Brando, no la vean. Pero bueno, y la cuarta zona, que es la fábrica de Heisenberg. No sé si sea homenaje directo a Breaking Bad, pero bueno, ahí queda, ¿no? Heisenberg. Cada una se siente diferente. Y técnicamente hay una quinta zona, pero no les voy a decir cuál es para no arruinar la sorpresa. Pero digamos que es un poquito también como funcionaba mega mal, ¿no? Algo muy Capcom. Tienes a los ocho robots en cuestión, los ocho Mavericks, derrotas a los ocho Mavericks y se te abría una zona central. Entonces aquí funciona, pero a la mitad, ¿no? Derrotas a los cuatro güeyes y se te abre una zona central, por así decirlo, donde ya vas hacia el, digamos, el jefe que acaba todo. Entonces, a ratos sí le tira más a la acción, lo cual a algunos le puede molestar porque les va a dar esos flashbacks de la campaña de Crystal 6. Van a decir, ok, esto iba bien, esto tenía mucho terror y de repente, pum, se va totalmente a Call of Evil. Lo cual, insisto, es un contraste muy peculiar y esas decisiones raras de Capcom de contrastar tonos donde quizás hubiera sido mejor mantener un solo tono y dejar la acción para un modo extra como es Los Mercenarios, que sí lo tiene, para ese endgame, para que si ya no quieren jugar la campaña pues puedan hacer algo con el juego y darle un poco más de longevidad y de rejugabilidad. Pero sí, es raro cómo decidieron esto y sobre todo la decisión más extraña para mí es el orden, ¿no? Porque claramente hay un deseo muy marcado de los desarrolladores de qué debes de sentir, cuándo lo debes de sentir. Por eso toman este tipo de decisiones. Lo cual le quita un poco de espontaneidad, le quita un poco de agencia del jugador porque solo estás jugando lo mismo, ¿no? Y cada gameplay va a ser exactamente igual. Quizás quiero intentar ir ahora a la mansión Beneviento antes de ir con Dimitrescu o quiero intentar irme hacia Heisenberg antes de pasar por Moró. Y creo que se le hubiera dado mucho más feeling al juego, lo hubiera traído como esa esencia clásica del Resident Evil donde podías explorar la mansión Spencer y de repente llegabas a un acertijo que no sabías cómo resolver o quitabas la escopeta y veías que se te venía el techo encima y ibas a hacer un sándwich de Jill. Entonces tenías que volver a dejar la escopeta hasta que de repente encontrabas una escopeta rota y decías y te hacía clic y decías ya capté. Y aquí también los acertijos básicamente son en automático. Vas caminando, te encuentras un anillo y dices, ah, mira, me encontré un anillo. Caminas otros tres, cuatro pasillos y te encuentras una puerta donde tienes que poner el anillo y dices, ok. Entonces realmente no exploras, no descubres, solo caminas. La variedad de enemigos es mucho más notoria que en el 7, lo cual se agradece. La historia continúa las aventuras de Ethan con un Chris un poco extraño en cuanto a personalidad. Más allá del modelo, que yo sigo insistiendo que sabemos que es Chris porque él dice que se llama Chris y todos en el juego se refieren a él como Chris, pero no se siente como el viejo Redfield, no se siente diferente. Este ya se parece un poquito más que la versión del 7, pero aún así el cambio de voz siento que le quita mucho. No veo por qué cambiar la voz. O sea, yo entiendo, el personaje dentro del universo ya es más grande, pero no es como que Roger Craig Smith tenga voz de adolescente. Oye, puedes hacer una voz poquito más viejita, como hizo David Hayter en Metal Gear 4 con The Patriots. Pero bueno, alguien decidió que había que cambiar la voz a Chris, entonces sí se siente como otro personaje y no creo que sus decisiones dentro de la trama estén justificadas. Pero al final de cuentas la trama solo es un elemento más y tampoco es como que las tramas de Resident sean tremendamente lógicas, ¿no? O sea, siempre ha habido como este detalle de la ciencia mágica que funciona más como el guión quiere que funcione a como debería de funcionar en la vida real, ¿no? Sobre todo decisiones de los personajes o cosas que solo pasan porque tienen que pasar, ¿no? Sheva y Chris aguantando el calor dentro de un volcán es como, sí sabes, que se quemaría en el momento en el que ni siquiera tendrían que meterse al volcán desde que estén como por arribita ya se estarían asando. Cosillas así siempre han estado en Resident. Creo que este no se deschaveta tanto como el 6, pero al tener esa estructura donde quisieron como que meter cuatro minizonas para componer el juego completo puede llegar a ser raro porque cuando ya sientes que el juego va por un lado ¡Bam! De repente te lo cambian. Para mí el highlight es Heisenberg pero la Beneviento lo agradece sobre todo porque tenemos que ser sinceros Silent Hills nunca va a llegar y si llega no va a ser la idea original sería algo modificado y dependiendo si Konami suelta los derechos o no o el rumorado juego de Kojima ya saben con todas estas teorías conspiranoicas de internet y demás pero por lo pronto Silent Hills no existe y es poco probable que exista entonces aquí de repente toman inspiración para esa zona en específico que quitan toda la acción y se van más por el terror psicológico y funciona para muchos ese es el punto alto del juego para otros es el castillo porque les recuerda a la mansión y a la comisaría de policía y para otros como yo pues es la fábrica de Heisenberg donde sí hay una verdadera tensión donde siempre estás en desventaja donde te hacen gastar tus recursos pero ya después de Heisenberg bueno de la fábrica no necesariamente de Heisenberg para no darles más detalles de los necesarios pues las cosas sí pierden un poquito ese brillo de Soy Barbar Horror para convertirse otra vez en película de acción que habrá fans de eso y habrá quien no ahora sí que cada quien decidirá qué le gusta y cómo le gusta de su Resident pero en general creo que no supera el 7 creo que el 7 es un juego superior en casi todos los aspectos que lo definen como un Resident Evil pero sí creo que los controles la acción y el dinamismo del 8 son superiores porque obviamente están más trabajados están más pulidos Ethan se mueve más rápido apunta mejor tiene más movimientos de defensa los enemigos son más variados no nada más ese dos si eran como dos vertientes de los hongos del mold del moho no había mucho que hacerle ahí recontextualizan la creación de Umbrella para los que son clavados de lore y les gusta saber todos los detalles de Spencer de Ashford de ¿cómo se llamaba? el doctor Marcus ¿por qué crearon el virus? ¿para qué crearon el virus? ¿qué inspiró a Spencer a crear el virus? muchas de estas preguntas se resuelven de una manera no ideal porque también el juego al final mete el acelerador a fondo de ir con cierto ritmo de ir pausado sobre todo el contraste con el intro que es muy lento al final lo quieren aventar en 10 minutos es como ya no hay tiempo para dar explicaciones no tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas diría el sella de Pegaso qué buen clip busquen ese clip de no tenemos tiempo de explicar explicaciones tontas pero bueno así las cosas como juego de terror cumple medianamente como juego de acción creo que sí pasa no en sobresaliente pero satisfactorio como una combinación de ambos creo que sí se queda en el panzo ya saben que yo nunca asigno valores numéricos porque se me hace tremendamente subjetivo un juego de 10 para mí puede ser un juego de 6 para alguien más pero sus puntos fuertes son sus controles la variedad de enemigos y la ambientación los escenarios cómo se ven las cosas sobre todo el castillo Dimitrescu es este contraste entre lo hermoso de la arquitectura contra lo terrorífico que hace Lady Dimitrescu con las hijas y sobre todo porque en realidad no son vampiros y en realidad no son lobos y te lo explican con cosas de Resident Evil entonces los que pensaron que este ya era el salto totalmente a lo sobrenatural no pero justamente como se los marcaba al inicio es un cuento de hadas por eso también todos hablan inglés por eso nadie habla idiomas europeos aunque estés perdido en la villa porque no es como que leas caperucita roja y te la imagines hablando con un acento alemán ¿dónde eran los hermanos Grimm? no me acuerdo dónde eran los hermanos Grimm pero ese es mi punto tú abres un libro y érase una vez cuatro monstruos y una niña y el papá básicamente eso es Resident Evil 8 en cuestión narrativa en cuestión de estructura pero insisto valores de producción altísimos cinemas pulidos la debilidad que si a ratos rayan lo incoherente que a ratos más bien no a ratos casi toda la aventura es completamente lineal no hay pie a la exploración y que el final palidece y es un cambio muy drástico en cuanto a tono pero algunos lo pueden interpretar como la recompensa ¿no? como finalmente comerte ese dulcecito después de comerte las verduras que te toca tu postre entonces algunos lo podrán ver así lo cual pues es completamente aceptable nadie te puede decir cómo disfrutar tus juegos ni qué te debe de gustar y qué no te debe de gustar si tú ya lo jugaste y ya lo terminaste deja en los comentarios con su advertencia de spoiler para que nadie se lleve ahí una mala sorpresa pero me interesa saber tu opinión ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿entró a tu top de juegos Resident Evil? o no ¿esperarás con ansia el 9? ¿te dejó lo suficientemente curioso como para esperar Resident Evil 9? o ¿te quedas con lo que vino antes dígase el 2 el remake del 1 el remake del 2 inclusive recen 4 pero bueno deja en los comentarios todo lo que gustes compartir yo estaré muy feliz de leerlo y contestarte recuerden que hacemos streams diarios en Twitch twitch.tv diagonal comandante grayson87 de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche hora del centro de México esta semana vamos a estar jugando Ratchet & Clank Rift Apart y Batman Arkham City porque perdí mi no tengo archivo de Arkham City en en el Play 5 y no sé si lo tengo guardado en la nube para hacer la transferencia entonces mejor empezamos uno nuevo es un pretexto perfecto para volver a empezar Arkham City entonces estaremos turnando Ratchet y al Batman y seguramente por ahí meteremos un Fortnite porque todavía no llegamos a nivel 90 del Battle Pass y ya quiero a mi Rick Sánchez y bueno esto ha sido todo por este video nos vemos pronto aquí en The Fortress y por supuesto que nos vemos en Twitch recuerda darle manita arriba recuerda suscribirte activar campanas de notificación y todas esas cosas que el algoritmo de YouTube nos obliga para medio subsistir porque los creadores pequeños creanme que enfrentarse al titán que es YouTube es complicado así que toda su ayuda es más que bienvenida y ultra ultra necesaria cuídense y nos vemos en Twitch y nos vemos acá en YouTube bye